La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La cumbia va a empezar y los tambores van a sonar La música de los barrios en México La cumbia va a empezar y los tambores van a sonar